Con la alegría y satisfacción de haber obtenido título nacional de fútbol en la categoría sub-12, el propio H, entrenador del balompié local, resume así el logro de sus dirigidos. Es un torneo importante y se le gana a un equipo importante de la ciudad de Cúcuta, como es Quinta Oriental, que es filial de nacional. Para nosotros como club, pues, es un logro que beneficia al fútbol de Barranca Bermeja, ya que dejamos el nombre de la ciudad en alto. Bueno, ahora viene una propuesta que se nos hizo ayer mismo en Bucaramanga, de Quinta Oriental, de que participáramos del torneo de ellos, ya que nos vieron de pronto como un equipo interesante, y estamos en eso, haciendo trámite en la lucha para poder conseguir los recursos. Como era de esperarse, este juego final del torneo realizado en la ciudad de Bucaramanga no fue fácil, y luego de un empate a dos, Proviclub se trajo al título tras una atajada espectacular del último tiro desde el punto penal por parte de su guardameta. Un partido bastante complicado, quedamos 2-2 en la etapa del tiempo complementario, y nos fuimos a los penaltis. En los penaltis cobramos los cinco penaltis, los hicimos efectivos, el último penalti de ellos lo tapa el arquero de nosotros, Nicolás, y con ese, pues, nos hacemos campeones. Los ganadores esperan ahora participar de otro torneo nacional, a cumplirse en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, pero para ello se requiere del apoyo de la afición porteña, y así materializar otro de los sueños de esas promesas del fútbol de Barranca Bermeja.